Entonces, mi reggaeton decente que propongo y que dije en cala eran así Yo, check it out, check it out Primero tu mamita, yo te voy a consentir porque primero permiso a tu padre, le vamos a pedir pa' salir Yo contigo no me voy a propasar porque primero me quiero casar, llevarte al altar Si nos dejan solo la manito, no te voy a arrastrar Porque te voy a reconocer como ser individual y mamita, no te voy a mentar Por tu nombre te voy a adhombrar, Adelina, Adelina, como me gusta estar a tu lado, Adelina Te voy a leer recuenticos, Adelina, canciones te voy a componer, Adelina Al cine te voy a llevar, Adelina, como me gusta, como me gusta estar en tu compañía Adelina, Adelina Primero la manita, yo te voy a consentir porque primero permiso a tu padre, le vamos a pedir pa' salir Yo contigo no me voy a propasar porque si nos dejan solo la confianza de tu padre, no voy a violar Porque contigo me quiero casar, llevarte al altar, reconocer como ser individual Mamita, no te voy a mentar, como diría Marguerite Yurcenar Yo te voy a reconocer como ser individual Adelina, Adelina, Adelina es tu nombre, Adelina Como te quiero, como te quiero, Adelina es tu nombre, Adelina Adelina, Adelina